Si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Te he buscado por la tierra que yo voy y no te puedo hallar Para mí que en otros besos y tus labios no me quieren ya besar Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras me traes? ¿Qué me goces tan feliz? ¿Qué me goces tan feliz? Música 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 Esta canción se llama Música Música Estaba caminando por la playa Y pasó una morelita que mira No me dio bolilla Y yo igual la seguí Entonces comprendí con un campiña Y yo le invito a tomar Y cuando fuimos a bailar Con mi rica morelita Mi morelita Mi morelita Mi morelita Mi morelita Mi morelita Música 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 Música